Hola, ¿qué tal, amigos de Gluck? Hoy estoy con Sofía García para hablar de las tres de Gluck. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, Héctor. ¿Tú? Muy bien, muy bien. Oye, no sé si le vas a pedir permiso a la madre tierra para algo, para hacer la cena. No, yo sí sé cocinar. Sí sé cocinar y a las pruebas me remito. Pues justo... Me canso ganso. Ay, oye... ¿Qué más? Ay, tiene muchas. Pero vamos a hacer... No, pero sí sé, lo juro. ¿Me canso ganso? ¿Cambiará con el tema del pavo? Ah, me canso pavo. Oye, pues vamos a hablar acerca de este permiso que se llevó a cabo el fin de semana a la madre tierra, que realmente no tuve mucha claridad de qué se trataba el pánico de la madre tierra, porque al mismo tiempo podía estar corriendo todo lo demás. ¿Pero tú crees que el permiso a la madre tierra sustituya el impacto ambiental, por ejemplo? No, yo creo que no. Y además, sobre todo cuando fue uno de los factores, o sea, no el impacto ambiental que se iba a llevar a cabo o que iba a lastimar, pues, esta parte del lago en Texcoco, pues justamente hizo que no se llevara a cabo según la actual administración. Y lo que sí es un hecho es que, bueno, pues, qué triste que un ritual de esta naturaleza, porque no estamos hablando mal de los rituales que se llevan a cabo en estos lugares, como el del permiso que se da o se pide a la madre tierra, pues sustituya el impacto ambiental, los permisos, la transparencia y toda esta parte de documentación y procesos que se exigen, pues, a todos los gobiernos, ¿no? Sí, coincidimos completamente. Nadie está en contra de este tipo de eventos. Pero a mí me hubiera gustado que entonces se siguiera un orden. Creo que volvemos a lo mismo buena parte de lo que está haciendo el gobierno. Lo están haciendo al revés. Y creo que nosotros, y muchos coincidimos, en que justo hubiéramos preferido que se presentaran otro tipo de cosas antes del gran permiso a la madre tierra que se transmitió. Y todo mundo supimos de qué se trataba. Hasta ahí, ¿eh? Yo confieso que no sabía cómo era este ritual. Ni yo tampoco. Este tipo de cosas le gustan al presidente. Es muy parecido. No muy parecido, pero es similar a lo que se hizo en el Zócalo con el bastón de mando. Oye, Sofía, y bueno, también otro tema que fue importante en la semana es este tema del presupuesto en general. Aunque hay un par de focos rojos, yo creo. ¿Un par? Sí, no, no, no. Hay muchos focos rojos para el gobierno federal. Pero en particular uno que se movió rapidísimo. Ah, sí. El del presupuesto para las universidades públicas, en donde, bueno, de manera inmediata los estudiantes empezaron a reunirse. Ya querían ir a marchar. Ya querían ir a marchar. Desde San Ángel hasta el Zócalo. Él decía que no tenía conocimiento del comunicado de la UNAM. Y ya después por la tarde rectifica y dice que fue un error, que se equivocaron, que no debieron de haber bajado el presupuesto de las universidades, pero que se iba a rectificar. Es que ya son muchos errores. El problema es que ya son muchos errores. Y se está rectificando y rectificando y rectificando un presupuesto que entiendo debió de haberse analizado y con todo lo que eso requiere, pues, desde sus asesores, los diputados, los encargados de este tema. Y en este tema sensible sí me sorprende que él dice que lee todos los periódicos y todos los noticieros. Porque esto, lo de las universidades, empezó a gestar el fin de semana hacia el domingo. Empezaron ya en redes sociales a decir que esto no estaba bien, etc. Y sí me sorprendió que él el lunes no tuviera la respuesta desde temprano en la conferencia de prensa matutina que hace interminable. Bueno, sabemos, sabemos también que él es un personaje mediático, ¿no? Y que sale a las conferencias. Sí, pero al final del día sale a las conferencias a decir lo que él quiere. Y en temas presupuestales, platicamos ahorita, pues, son muchos focos rojos. Y también ayer, bueno, no esta semana, porque creo que no falla el pantier, el tema de culturas explotó. Y Daniel Jiménez Cacho, que ha sido un personaje muy importante, un actor que a mí me gusta mucho lo que hace, pero muy aliado a Andrés Manuel López Obrador Díaz Morena, pues estalló ahí en la comisión diciendo que el presidente no va al cine, no va al teatro, que cuando él fue jefe de gobierno fue un desastre. Bueno, también Jiménez Cacho, si eso era algo que ya sabía con anticipación, no entiendo por qué ahora lo saca. Sin embargo, bueno, entiendo que esto lastima a todo el gremio, ¿no? Y por supuesto que al país. La dureza con la que habla. Después él sacó un mensaje para disculparse que no era un tema personal con el presidente, pero sostiene que a este gobierno no le importara cultura. Oye, en otro tema, pues felicidades a la América. Gracias. Este, no, pues... Ustedes no saben de qué humor he estado toda la semana. Se acabó la final, a ver, no, no aguanten. Yo lo único que quiero refrendar aquí públicamente es que me apoyo al Cruz Azul, a pesar de que todos se rían. Yo refrendí, me apoyo a los Pumas y fui muy... Sabes que, pero está bien ser antiguo, pues así es esto. Pues así es, ni modo. Nada más que si ya no manden me imes y esas cosas ya por el amor de Dios. Sí, compórtense un poco, ¿no? Los ardidos. Ya, sí, sí, ya compórtense. A ver, dos días o tres. Oye, pues también ya viene Navidad. Pues ahora sí que aquí en Group les queremos desear... Muy, muy feliz Navidad. Muy feliz Navidad, de la manera que la celebre o que no la celebre, pues que sean unos días en donde puedan compartir con la gente que quieran estar. Así es. Y pues muchas gracias, Sofía, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar dándonos tu punto de vista. Muchas gracias, gracias a ti. Nos vemos la siguiente semana antes de Año Nuevo, ¿no? Claro que sí. Cuídate mucho, felicidades. Hasta luego. Hasta luego.